Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de esas sagas que están todavía por terminar. Es muy común que empecemos a leer sagas y que nos enganchemos a ellas. Cuando leemos la primera parte, pues normalmente si nos gusta estamos deseando poder leer la segunda y la tercera y lo que venga. ¿Qué pasa? Pues que hay sagas que se hacen esperar bastante y con bastante me refiero a muchos años en algunos casos. La primera saga de la que os voy a hablar es la famosísima saga de Patrick Rufus que empezó con el nombre del viento y continuó con el temor de un hombre sabio. ¿Qué pasa? Que el temor de un hombre sabio salió a la venta hace seis años ya y todavía estamos esperando la tercera parte de esta saga. Y Patrick Rufus pues parece ser que nos está dando demasiada prisa. Parece ser que la tercera parte se va a llamar La puerta de piedra y que ya tenemos el borrador escrito. Pero ¿qué pasa? Que Patrick Rufus es un escritor que se caracteriza por ser muy perfeccionista y necesita revisarlo una y otra vez, una y otra vez. Necesita que gente de su confianza lea la novela, que le aconseje y entonces está todo el tiempo haciendo cambios. Entonces se hace interminable la publicación de la novela. Después de publicar la segunda parte, El temor de un hombre sabio, Patrick Rufus ha escrito pequeñas novelas secundarias en las que nos cuenta la historia de personajes secundarios. La primera fue La música del silencio, que nos contaba la historia de Auri. A mí este libro me pareció bastante aburrido, me decepcionó muchísimo porque no avanza en ningún momento la historia. No nos cuenta la historia en sí, ni tampoco interesante, solamente nos cuenta cómo es el día a día y la vida de Auri en su cueva, en esos túneles en los que vive. Y a mí no me pareció nada interesante. También escribió El árbol del relámpago, que nos cuenta la historia de Bart, el aprendiz de Quoth, que es el protagonista de la historia. Y tiene previsto publicar una tercera que nos contará la historia de Lanniel, la rejuvenecida. ¿Qué pasa? Que parece ser que hasta que esta tercera parte no se publique, de estas mini historias no va a llegar a la tercera parte de la saga principal. Y esto la verdad es que molesta un poco. No hay fecha prevista para la publicación. Ya hace ya os he dicho seis años desde la publicación de El temor de un hombre sabio y los fans están impacientando. Si es verdad que las historias merecen mucho la pena, que están magníficamente bien escritas y la historia es súper interesante. Pero no creo que sea necesario esperar tantísimo tiempo para una tercera parte. Por supuestísimo, en este vídeo no podía faltar Canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin, que empezó con Juego de Tronos, continuó con Choque de Reyes, luego Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y por último Danza de Dragones, que salió a la venta a Danza de Dragones en 2011. O sea, imaginaos la de años que hace, que estamos esperando el sexto libro que es Vientos de Invierno. Se ha dado muchísima vuelta sobre este libro, sobre que se iba a publicar tal año, luego al final no era así. Y ahora lo último que tenemos, las últimas noticias, es que se va a publicar el próximo año, o sea, en 2018. Yo todavía no me lo creo. Porque además el autor asegura que va a escribir una nueva novela en la que contará la historia de Poniente. Se llamará Fuego y Sangre y nos contará la historia de cómo los Targaryen llegaron al poder y demás. Nos contará de verdad esa historia de la conocida Danza de Dragones. Y resulta que hay tanta historia, según el que contar, que la va a dividir en dos volúmenes. Uno de ellos quiere que salga en 2018 también. Y el otro no está todavía ni siquiera escrito. Entonces, se supone que en 2018 va a salir Vientos de Invierno y también va a salir la primera parte de este nuevo libro de Fuego y Sangre. Ya os digo que yo no me lo creo mucho porque George R. R. Martin reconoce que es lento escribiendo y la verdad es que lo es. Sé que es un mundo muy complicado, unos libros muy complicados en los que solo lo está escribiendo él. Y me entiendo que sea difícil. Pero aún así, yo creo que desde 2011 que estamos esperando Vientos de Invierno, ya está bien. Además, que no solo nos queda Vientos de Invierno, sino que nos queda uno más todavía. O sea, hay que a saber cuándo vamos a terminar de ver cómo continúa la saga esta de Juego de Tronos. Vamos ahora con Cazadores de Sombras, El Renacimiento, que empezó con Lady Midnight, que salió a la venta el año pasado. Ha continuado con El Señor de las Sombras, que salió a la venta el pasado 3 de octubre. Y continúa con La Reina del Aire y la Oscuridad, que saldrá a la venta el 4 de diciembre de 2018. Esta es la tercera trilogía en orden de lectura de la historia de Cazadores de Sombras. Ya haré un vídeo especial de Cazadores de Sombras en el que explicaré el orden de lectura de esta saga. Cassandra Clare no suele tardar demasiado en escribir sus novelas. Ya veis, cada una ha salido con un año de diferencia. Así que está bastante bien. No nos podemos quejar los fans de Cazadores de Sombras porque además no nos decepciona la calidad de sus novelas. No os sigue gustando igual. Y ya os digo, es que no hace falta esperar tanto para escribir una novela. Cassandra Clare es un buen ejemplo de ello. Y por último, otra saga que estoy esperando con ganas es la que empezó con Una Llama entre Cenizas, continuó con Una Antorcha en las Tinieblas y su tercera parte, que todavía no tiene título en español pero sí en inglés, que se titula A Ripper at the Gates, tiene prevista su publicación para abril del año que viene. O sea que la verdad es que está bastante bien porque Una Antorcha en las Tinieblas salió este año pasado, a principios de año. Así que es lo mismo, va escribiendo libros año por año y eso está bastante bien. Lo que sí va a hacer también con esta saga es que van a hacer una reedición de las dos primeras partes en las que se cambiará el diseño de su portada. Ya la tercera va a venir con esa edición cambiada y se reeditarán las dos primeras para que hagan juego. Las ediciones, por lo visto quiere cambiarla la autora a las portadas para que se vea claramente el aspecto que tienen los protagonistas, tanto Laila como Elías, para que se vea que de verdad de dónde proceden, que proceden de Oriente. En fin, bueno, no creo que sean necesarias las reediciones. Bueno, sí, las portadas las he visto y son más bonitas que las originales que salieron, pero bueno, que tampoco es necesario. El caso es que la tercera parte saldrá en abril, o sea, queda poquito, y que probablemente no termine ahí la saga, no termine en una trilogía, sea por lo menos, por lo menos una tetralogía. Así que bueno, ya veremos a ver qué tal. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Contadme qué sagas estáis esperando que salgan sus siguientes partes y llevan mucho, mucho tiempo sin salir. A ver si por ahí se me ha pasado alguna y para ver qué es lo que estáis esperando con ganas. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.